Bueno, perfecto Invocamos y nada, está hecho, está hecho Con la ayuda está hecho, chicos Vamos a por él Perfecto Nada, perfecto Recupero Vale Muchas gracias, Ali Akan por los likes, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto Mierda, ese me ha golpeado Vale Crítico Crítico Le quitamos un huevo y medio de vida Triángulo Esta es, esta es, chicos Esta es, esta es Por favor Terrible Acabe de ser Terrible O sea, la velocidad A la que acaba de reventar este pavo Ha sido Terrible Espectacular Espectacular, correcto Ahí estamos, reempargo Espectacular